Esto es la red medioambiental Centro Educativo Sostenible. Este es el programa MOAI, de acompañamiento hasta el camino de las estabilidades. Aprendemos de la mano de personas espertas. Aquí compartimos nuestros proyectos y aprendemos mutuamente. Trabajamos en red para analizar lo que nos funciona, para mejorar la sostenibilidad de nuestros centros. Tratamos de aportar mucho a esta red y llevarnos ideas a nuestros centros.